Están pasando tantas cosas tan fuertes, tan dolorosas también y difíciles de procesar que me parece un poco que para salir del shock emocional que todo esto está generando y un poco también del que ya veníamos, hay que ordenar un poco para intentar entender. Recortemos, elijamos algunas escenas del día de ayer que expresen el espíritu de lo que estamos viviendo. Y también de lo que vamos a vivir. Escena 1. Post ajuste fenomenal, en el día de ayer por la tardecita noche, cerca de las 8, el presidente Javier Milei va a Palermo a la celebración de Hanukkah, celebración judía que recuerda la victoria de los macabeos sobre los sirios. Está sonriendo y desentendido completamente de la brutalidad de las medidas que acaba de anunciar su ministro de Economía. En el medio de todo eso, Milei dice... Y después de tantos años de oscuridad, va a salir la luz. Pero el delirio místico del presidente en ese momento no termina ahí, sino que continúa. Sabemos que las fuerzas del cielo van a apoyar a la Argentina. Después de estas declaraciones no cabe otra que preguntarse si estamos librados a la fe como única posibilidad de subsistencia de lo que venga a continuación. Escena 2. El ministro de Economía, del que estamos hablando, Toto Caputo, personaje ya emblemático de este programa que está teniendo mucha participación, habla de la herencia recibida en el día de ayer, en su mensaje de 17 minutos. Es cierto que la herencia es muy compleja, pero por cierto, exagera que es la peor de la historia. Pero además, se desentiende de su cuota aparte, porque él fue el arquitecto del sideral endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri. De hecho, de fondo, mientras habla el Toto Caputo, decíamos antes que se escuchaban sirenas, también se escucha un buitre de fondo, que en vez del cuervo de Pou, que decía nunca más, este buitre dice dame más. Y me parece que el Toto siempre está dispuesto a darle más. Pero además necesita algo de lo que contábamos en estos días, Toto Caputo, una narrativa de la catástrofe. Y entonces, sueña, inventa, exagera cosas como esta. Si seguimos como estamos, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Incomprobable. Digo, puede que sí, puede que no. Para eso está la política. Depende de las acciones de la política evitar que eso suceda. Porque si no, la lectura es de 400 pasamos a 60.000 sin nada en el medio. No, no funciona así y así no es justamente la política. Pero esto responde a la narrativa de la catástrofe. Vamos a hacer este ajuste fenomenal porque ya estamos en una catástrofe que puede ser todavía mucho peor en la lectura de Toto Caputo. También anuncia despidos. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Además, el Ministro de Economía anuncia aumentos del transporte y de la luz. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Y en los 17 minutos, que dura su alocución grabada, transmitida en horario más tardío del que se esperaba, anuncia una sola política de ingresos. Duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Ahora, ¿qué es lo que no dice el Ministro de Economía? ¿Qué es lo que no menciona en esos 17 minutos? No menciona ninguna otra política de ingresos para este fenomenal ajuste. No habla una sola vez de los ingresos de los trabajadores formales ni tampoco de los informales. Obviamente, tampoco hace referencia alguna a una política de ingresos para los jubilados. ¿Por qué no hace mención a esto? Porque claramente es parte de los objetivos. Se liberan absolutamente todos los precios del mercado menos uno. Tus ingresos es el único precio que no va a estar liberado dentro de todos los precios que van a volar y ya están volando en el mercado. Tu sueldo y las jubilaciones que ya venían perdiendo con la inflación, pérdida del salario real en los últimos 4 o 5 años, de en torno al 25% promedio, ahora, con estas medidas, van a perder abruptamente contra la inflación. Pero muchísimo van a perder. Tu bolsillo se va a desvanecer en estos próximos meses y todo lo que vos necesitás para comprar va a aumentar. Entonces, ese es parte del objetivo o uno de los objetivos. Ni siquiera le llamo plan porque hasta el momento, como lo dicen varios economistas muy respetados de distinto signo ideológico, no hay un plan económico, sino una serie de medidas bastante descoordinadas y que tienen algunos pocos objetivos claros como este que les estoy marcando. Sueldos y jubilaciones van a perder grosso contra la inflación. Escena 3. Manuel Adorni, ex tuitero estrella, flamante, vocero presidencial, con la tuya contribuyente, da su habitual conferencia de prensa, hoy a las 8 de la mañana, digo habitual porque ya comenzó y lo hará todos los días, y ahí a un periodista se le ocurre hacer periodismo y pregunta lo siguiente. Lo que quería preguntarte es si va a haber alguna medida complementaria para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, porque estas medidas claramente, digamos, van a provocar un impacto importante en los ingresos. Es buena la pregunta y la reflexión incluida en la pregunta por parte del colega, pero Adorni da la impresión, al menos en esta respuesta, de que no es tan rápido como era en Twitter para chicanear, y duda, titubea y responde de la siguiente manera a la pregunta. Bueno, no sé específicamente a qué te referís con el tema de que va a impactar en los ingresos, entiendo que es por el tema de subsidios. Repito, va a haber un cambio de esquema. Me gustaría aprovechar tu pregunta para volver a contarles que este es un paquete de medidas que resulta en el telón de lo que viene, y el telón de lo que viene lo van a conocer en las próximas semanas. No les doy precisión. Duda, titubea, porque no puede decir lo que sabe que está sucediendo con respecto a lo anunciado. No hay política de ingresos. Tu sueldo y las jubilaciones se van al igual fenomenalmente. Escena 4. Hay un montón de gente que, acorde a estos tiempos, sale a bancar el ajuste en redes sociales. Hay muchos o varios con buenas intenciones, entiendo yo, y tal vez con cierto desconocimiento de las consecuencias o con una fe parecida a la de mi ley de que esto vaya a salir bien. Hay otros que con malas intenciones y con conocimiento también bancan el ajuste. Y también hay otros, algunos, que lo hacen desde la falta total de empatía. María Eugenia Tallerico es ex vicepresidente de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, ex candidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio, es multimillonaria y con múltiples propiedades. Estoy citando simplemente su declaración jurada pública presentada ante la Oficina Anticorrupción. Por eso me atrevo a decir millonaria y con múltiples propiedades, porque es lo que indica su declaración jurada. Tuitea lo siguiente. Agarremos las bicicletas a compartir el alquiler, pan y vino, y que Dios cuide nuestra salud. Claro, es muy fácil desde la posición de ella agarrar su teléfono celular y tuitear semejante pelotudez. Porque no solo no tiene empatía, lo cual habla un poco de su calidad humana, sino que su desconocimiento de la vida de millones de personas es realmente pornográfico. Estas son las primeras escenas, cuatro, de una película que expresa el espíritu de estos tiempos, que la verdad que no sabemos del todo cómo sigue, o tal vez sí, lo que sí sabemos es que pertenece a un género y es el del terror gore. O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos, que estalle, que, digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. De 16 a 18, Diego Iglesias hace mejor país del mundo.